El fiscal que quiera, me gustaría porque también te van a agarrar a vos, te van a preguntar a usted, ¿le parece que van a ir ahí? Quiero que nos acompañe a ver el lugar que nosotros le vamos a dar. Siempre que sea pedido de las partes de la comunidad, jamás podemos decirle no a una iniciativa que es comunitaria. No, no, retiremos ahora. Para que me acompañe en algún momento para que lo veas. Veas que es un lugar habitable, bueno, sobre la ruta. En otras posibilidades se ha hecho una negociación donde se trató de hacer este poder. Vechino, esta es una discusión particular entre Raúl Criptola y el Intendente, verán cuál es la mejor estrategia. Nosotros lo que teníamos que hacer acá, lo hacemos, ya lo hicimos, vamos afuera, vamos a debatir, vamos al lugar donde tomamos, vamos a debatir ahí, ese es nuestro lugar hasta que eso se resuelve, ahí tomaremos.